Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco tomando mi botella de vino y mi melancra jugando. ¿Qué sabe lo que soy? Pregúntense a tu pido, yo soy el muchacho alegre. ¿Qué sabe lo que soy? Pregúntense a tu pido, yo soy el muchacho alegre. ¿Qué sabe lo que soy? Pregúntense a tu pido, yo soy el muchacho alegre. Pregúntense a tu pido, yo soy el muchacho alegre. Pregúntense a tu pido, yo soy el muchacho alegre. Pregúntense a tu pido, yo soy el muchacho alegre. Pregúntense a tu pido, yo soy el muchacho alegre. Pregúntense a tu pido, yo soy el muchacho alegre. Pregúntense a tu pido, yo soy el muchacho alegre. Oscar Ocampo levantando la mano y saludando a todo ese público. Más de 40 años en los ruedos. Todavía no nacía este hombre cuando su papá ya andaba luchando por llegar a la cúspide y alcanzar la fama. Y hoy, gracias a Dios, aquí los tenemos. Oscar Ocampo, sea usted bienvenido. Clampa así lo recibe. Señoras y señores, ahora sí, les voy a leer la cartilla. ¿Quieres saber? Llegaron tanto. Se ha metido el carril. ¡Vuelta! Aquí van dos, aquí van tres, aquí van cuatro. ¡Empezó la vuelta suicida! ¡Es la vuelta suicida! ¡Es la vuelta suicida! ¡Es la vuelta suicida! ¡Una primera vuelta esta ley al suicida! Solo para ver cómo amanecemos, ¿verdad Dios? Porque esta tarde hasta más chimuelo, más catuánica, ¿verdad Dios? Porque esta tarde hasta al corredo sabe cómo acostarse. ¡Pero el que da y la bola de fuego se le llama a la Juárez! ¡Prito de la Juárez! ¡Prito de la Juárez se queda! Sigo con la la policía. ¡La vuelta matita! ¡La vuelta espectacular! ¡La vuelta grande! ¡Prito de la Juárez! ¡Así que yo lo enumbre! ¡No va a pasar, no va a pasar! ¡No está! ¡No está! ¡Fuego! 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 ¡Una! ¡No, dos! ¡Aí para la tercera! ¡La cuarta! ¡La quinta! ¡Viva el tercero! ¡Cobre el equipo! ¡Cobre el equipo! ¡No está alcanzando los destructores! ¡Llegaron! ¡La carga perrona! ¡Viva el perro grande! ¡Viva! ¡Viva el perro! ¡Viva el para! ¡Viva el segundo! ¡ stuffaxa! ¡Viva el equipo! ¡Llegaron! ¡Viva el perro! ¡La carga perrona! ¡Pase con un segundo! ¡Pase con el segundo! ¡Cobre el equipo! ¡La clorsanque! ¡Andale con el siempre! ¡Viva el perro grande! ¡Con la un toro! ¡Llegaron! ¡Viva el perro brillante! ¡En esa vida! ¡La corriente en esta vida! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!